Bueno, como os podéis imaginar a poquito que hagáis un esfuerzo por poneros en mi lugar, os daréis cuenta de que estas presentaciones tan cariñosas siempre dejan uno un poco ruborizado, sin saber muy bien qué decir. Yo en estos casos acostumbro a no creérmelo mucho, pero si os digo la verdad, no mucho, pero me encanta que los demás lo crean, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Si gente tan sabia tiene buena opinión de uno, pues mira, mejor. Pero bueno, veréis, antes de nada agradecer las palabras del director de esta casa y agradecerlas muy sinceramente porque ese narcisismo del que luego hablaremos en la charla por otros motivos y que algo nos toca a todos, ¿verdad? A algunas personas pues les impide darse cuenta que cuando una casa como esta u otras muchas organizan actos de esta naturaleza, tienen a tantos a los que puedan elegir, que el hecho de que elijan a unos cuantos, lo mínimo que pueden hacer a estos cuantos es hacerles sentir muy honrados, ¿no? Y francamente eso es lo que yo siento. Me siento muy honrado de que cuando planificáis estas actividades, pues hubierais tenido la deferencia de pensar en mí. Por otra parte, estoy viendo por ahí bastantes caras conocidas, no es el momento de ponerse tierno ni nostálgico, pero yo de la mano del profesor Redondo, aquí presente, pasé muchos años viniendo a esta casa con muchísima frecuencia, cuando ella no estaba, esa experiencia se prolongó durante algunos años y quiero deciros que vinculo a este centro, a esta casa, a este salón, a algunas de vuestras aulas, a algunas de las experiencias de mi vida profesional más ricas, más satisfactorias. He encontrado siempre a la gente que trabaja en el sistema de justicia en Cataluña, a gente atenta, receptiva, inteligente, motivada, seductora, con independencia del idioma, en el que hable, ¿verdad? Y para eso, por eso no es para mí ningún problema. Y esto supongo que cada vez empieza a ser más excepcional, pero ¿qué le vamos a hacer? Que me hablen en catalán, es más, me gusta, lo disfruto, y incluso una hija mía que vive aquí desde hace muchos años, pues lo practica con la seguridad y yo me siento muy orgulloso de ella. Bueno, vamos a lo que íbamos, ¿de acuerdo? Bien. Gracias a todos y de verdad que me siento muy contento de estar aquí, de estar aquí de nuevo. Yo supongo que habréis reparado un poco en el título que le he puesto a la charla, ¿no? Hablar de crimen, personas, contextos, y hacer una especie de diferenciación ya en las siguientes palabras, entre ciencia y mitos. Seguro que ya os dio a entender que, en parte al menos, mi intervención tiene que ver con cuestionar algunas supuestas verdades que la investigación en estos terrenos nos presenta como verdades más o menos científicas, más o menos racionales, como verdades explicativas, y a veces incluso como verdades predictivas del comportamiento antinormativo, antisocial, delictivo, criminal, etc. Seguro que habéis intuido también que si lo abordo desde ese punto de vista es porque lo que pretendo es contribuir, aunque solo sea como un granito, ¿verdad? a separar el polvo de la paja en todo este universo de explicaciones sobre el crimen, la criminalidad. La vieja pregunta que nos conmueve a todos y que nos conmueve tanto más, cuanto más violento es el crimen, la pregunta es el por qué. ¿Por qué alguien hace esto? ¿Por qué alguien sí y alguien no? ¿Por qué unos poquitos sí y otros muchos no? Y esto es una idea que me interesa recalcar ya desde el principio, ¿verdad? Que la delincuencia es siempre, y sobre todo si es violenta, un fenómeno enormemente minoritario. Si no entendemos esto, luego nos pueden colar fraudulentamente muchas pseudoexplicaciones, como si fueran explicaciones racionales, científicas, con apoyo empírico. Luego os contaré alguna experiencia que yo he tenido directamente por programas de intercambio de mi universidad en las favelas brasileñas para recalcar un poco más esta idea. Incluso allí donde el crimen es más abundante, sigue siendo muy minoritario. Incluso en Estados Unidos que matan cinco veces más que nosotros, matan diez veces por cada cien mil habitantes. Nosotros dos, ellos diez, pero diez. Hay novecientos, noventa y nueve mil, noventa estadounidenses, American people, como dicen ellos, como si el sur no existiera, ¿verdad? Que no matan a nadie, no tienen esa malsana costumbre. Y esto no ocurre ni en los barrios marginales, ni en los no marginales. Yo este mes pasado de enero, me lo pasé en Stanford, hablando por allí con gente que sabe de esto infinitamente más que yo, pero es verdad que de tanto que saben, no tenían muy claro cuál era la contestación a por qué en East Palo Alto, al otro lado de la autopista que la separa de algunos de los centros más conocimientos, más excelsos de conocimiento del planeta y donde la pobreza multiplica por veinte, por treinta, por cuarenta, de un factor exponencial al West Palo Alto, donde están, pues, Google, Apple, Microsoft, una serie de la NASA, ¿por qué la criminalidad en East Palo Alto, que está dejado de la mano de Dios, es sólo ligeramente superior a la que se produce en West Palo Alto? Claro, lo único que supieron decirme sobre eso era que había mucha gente de East Palo Alto que venía a delinquir a West Palo Alto. En fin, esto parece que luego no casaba mucho con las cifras que ellos tenían y tal vez habría que buscar las explicaciones en otro lugar. Para que entendáis bien la primera parte del mensaje que me gustaría transmitiros y yo me gustaría que me fuerais acompañando en mis reflexiones, ¿verdad?, como si tuviéramos en una cafetería. En una cafetería en la que el amigo más charratán toma la palabra durante un rato, ¿no?, pero todos los demás estamos allí, interactuamos con él y atendemos y entendemos lo que nos dice, aunque sólo sea esperando el turno de replicarlo, ¿no? Bueno, os cuento una anécdota. Hace seis o siete meses yo estaba presidiendo un tribunal de oposiciones en la Universidad de Murcia y lo que estaba en juego era una plaza para dar clase de teorías criminales en el Instituto de Criminología de la Universidad de Murcia. Y, bueno, una de las candidatas a la plaza parecía dominar muy bien la materia y cuando llevaba como media hora hablando por la sala habían desfilado ya explicaciones que iban desde el ADN, desde la metilación del ADN de la epigenética para distinguir a la genética nuclear hasta las películas de Bruce Willis, la cultura pro violencia, el modelo James Bond, el aprendizaje social, el aprendizaje diferencial de Sutherland, el refuerzo diferencial de Ackers, la pobreza, el estigma, el etiquetado, un compañero del tribunal del área de psicobiología, no me preguntéis mucho por qué en un tribunal para crinología había compañeros del área de psicobiología, y esto son cosas que pasan en la Universidad Española y que no pasarían en ningún lado razonable, pero uno de ellos, con cierto sentido del humor y al mismo tiempo con cierta indignación, va y le dice, pero a ver, señorita, pare, me pide permiso a mí por desprotocolario, señor presidente, ¿puedo intervenir? Por Dios, por favor. Señorita, bueno, es que, a ver, ¿de esto se sabe algo o no? Entonces, la chica quedó absolutamente desconcertada y dijo, mire, yo es que estoy contando aquí lo que viene en los libros. Citó el magnífico libro editado, creo que en Oxford por Tibbet, sobre teorías en criminología, citó el manual de criminología del profesor Redondo, citó algunos trabajos del profesor Pueyo, también aquí presentes, citó, yo qué sé, todo aquello que había estudiado tan afanosamente y el profesor de psicobiología insistió, supongo que usted a sus alumnos no le dirá que todas estas son explicaciones de la criminalidad o al menos que no le dirá que todas estas explicaciones están en el mismo plano de calidad epistemológica, que están en el mismo plano, por decirlo de otra manera, de calidad científica. ¿Tendrá usted que jerarquizarlas? ¿Tendrá usted que exponerlas selectivamente? Porque es que si no el caos que va a producir usted en la mente de sus alumnos. Bueno, a ella le quedó un recurso muy socorrido y fue decirle, bueno, la literatura científica dice que todo esto son factores de riesgo. Bueno, claro que sí y en todas las medias verdades hay medias mentiras, pero hay medias verdades, ¿no? Factores de riesgo que se pueden rastrear y que, sin más, yo os voy a pedir que rastreéis conmigo en una transparencia que deliberadamente, en una diapositiva que deliberadamente deliberadamente he hecho que deliberadamente es sobrecargado de letras. Ya sabéis que dicen los partidarios del PowerPoint, a los cuales no me encuentro, que para que los males sean menores del PowerPoint, porque ya veo que los que estabais viendo hacia mí ya estáis viendo hacia allí, o sea que algo ya va mal. Dicen, por lo menos que no tenga muchas letras la diapositiva. Yo lo que he hecho es que hay una diapositiva deliberadamente confusa para transmitiros la confusión que tenía la aspirante profesora de Murcia y la confusión que dejó en los miembros del tribunal o en algunos de ellos, ¿no? Ahí lo que veis es una amalgama y va a decir amasijo de ideas que aparecen como explicativas en uno u otro modo de la tendencia de la predisposición de ciertas personas o de la probabilidad de implicarse en actividades antisociales, delictivas, criminales. Y veis porque no me voy a parar mucho en ellas como os podéis imaginar que la la diapositiva lleva un rótulo ahí lo que veis son explicaciones que podíamos llamar de elemento único o de elemento predominante teorías monistas singulares o por decirlo de una manera un poquito más fina como veis ahí muy marcadas teóricamente marcadas teóricamente quiero decir el autor el que las propone elige hace una elección entre todo el arsenal conceptual teórico empírico disponible y apuesta por algún tipo de explicación más o menos fuerte como idea ¿no? También eso os he puesto ahí un poco irónicamente que ese no es un estado exhaustivo porque sería imposible ni siquiera con una diapositiva muy cargada de letra sería posible meter todas aquellas ideas que en un momento u otro de la literatura más o menos moderna sobre estas cuestiones ha sido insinuada como explicación coherente razonable necesaria a veces incluso necesaria y suficiente de el comportamiento criminal ¿veis? eso sí lo podéis ver ¿verdad? ¿veis que hay explicaciones biológicas por supuesto desde las genéticas hasta las neurofisiológicas hay explicaciones biosociales también son muy socorridas porque dan a entender que tú no eres nada sectario y que lo mismo respeta los factores biológicos que los sociales ya pero usted dígame ¿cuál es respeta? ¿por qué orden? ¿y en qué tipo de interacción? porque si no eso son lo que decían mis profesores de lógica flatus vocis es decir hablar por hablar entre eso y el sentido común de un fontanero con C y normal no habría ninguna diferencia de capacidad explicativa factores familiares el apego o la falta de él la disciplina poca o demasiada esto es como lo de las siete y media o te quedas corto o te pasas las normas el refuerzo el castigo el castigo que dicen que no hay que usar pero luego resulta que toda la escuela de aprendizaje de Einstein Gray etcétera Gray por cierto recientemente fallecido por desgracia bueno fundamentan todo un corpus teórico muy potente sobre la ineficacia del castigo y la incapacidad para aprender de ciertos chicos británicos dedicados a la mala vida ¿verdad? bien la supervisión también poca o demasiada el hogar roto pero roto ¿por quién? lo rompieron los padres y el niño luego tuvo mala suerte de caer en esa familia o ese hogar se rompió ante la aparición de un niño con un trastorno negativista desafiante con los cuales es muy difícil convivir por cierto trastorno negativista desafiante eso me suena a una etiqueta patológica que lo que me hace recordar a mí es a los niños difíciles que toda la vida ha habido y seguirá habiendo bueno luego volveré un poquito sobre esto la tensión intrafamiliar si cada familia que tiene tensión dentro genera un delincuente habría que ir colonizando Marte el bucle el bucle familia escuela fracaso escolar problemas en la familia problemas con los amigos más problemas en la familia el grupo de iguales claro casi todos los los bandarras acaban por estar en grupos de iguales el problema es el grupo de iguales es una explicación de eso o es un efecto no será que muchas veces es más un efecto que una causa o es que uno tiene mala suerte y conoce casualmente al grupo de delincuentes de su barrio y tanto le gustan que se va con ellos bueno aunque las cosas sucedieran así tendrían que gustarte esos chicos pues que seguramente ni siquiera ocurren así muchas veces eres tú el que los buscas porque te pide el cuerpo ese tipo de compañías lo de que te pide el cuerpo ya le gustaba más a mi compañero el psicobiólogo del tribunal de Murcia bien teorías clásicas que sería para mí irreverente sobre ellas ironizar simplemente quiero decir que son insuficientes que son correlacionales que nos dicen que algo pasa con eso pero que no son la explicación de por qué la asociación diferencial Sutherland porque nos asociamos diferencialmente con unos sino con otros el refuerzo diferencial de Akers aquellos contextos en los que se refuerzan las actitudes prodelictivas antisociales las teorías de la tensión de Agnew bueno este es un buen ejemplo para pararse 30 segundos ¿verdad? el mundo en el que vivimos y yo tengo la impresión de que cada vez más está lleno de contextos de nichos ecológicos en los que los bichitos que por ellos circulamos sufrimos tensiones tensiones familiares políticas sociales interpersonales intrasíquicas impulsivas compulsivas la gente normalmente incluido el Ispa lo alto incluido las favelas de Brasil incluido Ciudad Juárez donde se mata más que ningún sitio del mundo y más que nada mujeres pero incluso allí la familia que yo tengo allí como buen gallego pues hace una vida relativamente normal la inmensa mayor parte del tiempo es decir la tensión la desorganización social la exclusión social la pobreza el estatus socioeconómico no son explicaciones razonables ni suficientes pueden ser factores de riesgo pueden serlo pero incluso en muchos casos el aval estadístico es decir la parte de la probabilidad que añaden muchos de esos factores a la probabilidad total resultante de que Juan sea delincuente mientras Pedro no lo es es una parte muchas veces estadísticamente despreciable es decir no nos permite entender cabalmente esa realidad el aprendizaje por modelos que no ha oído hablar de bandura de que imitamos claro imitamos modelos aprendizaje social claro que imitamos claro que aprendemos socialmente claro que aprendemos a través de los demás por supuesto pero porque unos nos fijamos en unos modelos y otros se fijan en otros porque los modelos negativos los tenemos presentes todos el modelo de violencia sádica psicopática sin llanto sin muerte sin víctimas sin huérfanos sin viudas sin nadie que te llore ni perrito que te ladre es el modelo de violencia Bruce Willis James Bond lo habéis visto muchas veces ¿verdad? mueren y matan por millares pero lo hacen porque tienen buenos motivos y es un modelo de violencia legitimada bueno la gente mayoritariamente no imita esos modelos si uno vive por aquí en barrios marginales de la propia Barcelona donde efectivamente la tasa de delincuencia es más alta pero no deja de ser una inmensa minoría claro lo que decía me lo comentabas antes yo estuve ayer comiendo tan ricamente por el rabal con mi hija ¿verdad? y ni nos asaltó nadie que hay subgrupos delictivos nichos ecológicos en que la subcultura delictiva está más impregnada por supuesto pero vivas en el example vivas en el rabal vivas donde vivas ¿qué es lo que te lleva a elegir unos modelos u otros? porque todos tenemos el modelo del delincuente el modelo de diversos tipos de delincuente el modelo de violencia legítima de James Bond todos tenemos el modelo altruista el modelo del que milita en una ONG el modelo del que hace caridad el modelo del que se va a las misiones el modelo el modelo madre Teresa de Calcuta y todos tenemos y este es un principio que si no se admite entonces no hablamos de seres humanos hablamos de otra cosa y que si no se admite no hablamos de un auténtico proceso de hominización hablamos de otra cosa quiero decir me refiero a que todos tenemos unos grados de libertad para elegir con que modelo me apetece identificarme a quien quiero imitar esto no es automático en las favelas que en el proyecto Brasil frecuentábamos los colegas de mi universidad con algunas universidades brasileñas con las que cooperábamos la inmensa mayor parte de la gente hace una vida absolutamente normal lleva a sus hijos al colegio vende cosas compra cosas van a la compra cocinan bailan hacen deporte bajan a la playa suben hay mucha criminalidad allí claro vinculados a los clanes del narcotráfico por cierto clanes del narcotráfico en los cuales no dejan entrar a cualquiera no solo tienes tú que querer ellos tienen que admitirte hacen selección de personal buscan como si fueran un director de recursos humanos ciertas características para dejarte ingresar en el grupo de los malos que repito incluso en la rociña son muy poca gente eso sí peligrosísimos y armados hasta los dientes pero la mayor parte de la gente hace una vida normal por lo tanto los modelos sí pero por qué los que nos hemos criado viendo películas de vaqueros a pesar de que la ideología era que sintonizáramos con el militar que mataba indios a lo largo de la vida nos hemos puesto más de lugar de los pobres indios que de aquellos que les tiraban a dar pues por algo será será porque en ese proceso de socialización ontogénico y de hominización filogenético hay ciertas claves que nos hacen ser propiamente humanos y a unos más que otros y por ejemplo ahí la capacidad para desarrollar actitudes empáticas algo tendrá que ver porque si no yo no entiendo nada y cuando digo que no entiendo nada lo digo de verdad no entiendo la diferencia que hay entre los libros de criminología y la realidad social no la entiendo porque algo está mal explicado si esto no se deja claro bien desorganización social donde cuando cuando y donde más desorganización social que muchos de estos sitios que acabo de mencionar el sistema cultural global pro violencia los nichos subculturales delictivos claro que sí pero en una ciudad hay gente que se aproxima a esos nichos y hay gente que se escapa de esos nichos bueno sería curioso si tuviera tiempo contaros la experiencia directa que tengo también a través de una hija mía que un buen día era tanta las ganas que tenía de poner distancia conmigo cosa que comprendo decidió ir a hacer un Erasmus a Rumanía a la Universidad de Iassen al lado de la frontera con la antigua Moldavia claro yo tan pronto volvió para acá bueno que dicen allí los rumanos eslavos de los rumanos gitanos estos que tienen tan mala fama uy hacen muchas diferencias papá esto no te lo puedo contar en cinco minutos de nuevo las diferencias que hacían eran entre aquellos que teniendo ingredientes para sumarse a una subcultura delictiva lo hacían sin más y aquellos la inmensa mayoría por otra parte que pudiendo hacerlo pues no lo hacían por cierto mi hija viene a un cantado de Rumanía y se lo recomienda a todo el mundo incluso como destino turístico estuvo allí año y medio no le pasó nada e hizo amigos para toda la vida bueno esto lo digo pues hay por aquí muchos prejuiciosos antietnias delincuenciales ¿no? y he puesto ahí he puesto ahí y así sucesivamente ¿verdad? porque el listado de teorías que tienen o han tenido cierta raigambre cierto prestigio intelectual es muy largo realmente ¿no? bien esto como era un poco de caos ¿no? de hecho la profesora de la Universidad de Murcia la segunda parte de su elección magistral intentó arreglarlo haciendo un arreglo que es muy propio también de los últimos tiempos de la criminología que es decir oye como esto es un caos vamos a hacer modelos integradores ¿vale? los modelos integradores están muy bien siempre que sean parsimoniosos como el del profesor Redondo que está aquí su modelo del triple riesgo delictivo que en tres factores intenta condensar una amplísima evidencia empírica criminológica pero vais a ver ahora y voy a citar fuentes de autoridad cuál fue la solución por la que optaron grandes figuras de la criminología la idea la idea sería esta ¿no? ante la complejidad de la pregunta a todo el mundo dice que esto del crimen es muy complejo y es verdad ante la complejidad de la pregunta complejidad de la respuesta en vez de dar explicaciones monistas explicaciones marcadas teóricamente cojamos un poco de todas ellas y hagamos una especie de puzzle políticamente correcto que nos permita decir cada uno de estos ingredientes aporta una dosis de verdad es como si quisierais hacer un postre maravilloso partiendo de muchos postres desastrosos esta mezcla va a ser complicada yo ya sé que en Cataluña tenéis al número uno a los de Can Roca tenéis al Adrià tenéis al otro pero vamos esto realmente es difícil de hacer con esas ideas monistas marcadas teóricamente hacer modelos integradores que no llevan que no tengan contradicciones internas es poco menos que imposible pero de todas maneras se han hecho veréis yo lo que os he puesto ahí es un listado no completo porque sería larguísimo de factores recogidos en sólo dos de ellos en sólo dos de esos modelos integradores he cogido algunos del modelo de Farrington por coger una autoridad europea y he cogido un modelo de Elliot por coger una autoridad americana de la Universidad de Colorado por más señas como veis los modelos integradores nos dicen para tener buenas explicaciones de algo tan complejo como el crimen hacen falta explicaciones simétricamente complejas y entonces nos hace falta para tener buenas explicaciones conocer el cociente intelectual el temperamento la familia la escuela la disciplina parental los vínculos afectivos los eventos vitales estresantes la exposición temprana a la delincuencia los modelos si ha sido victimizado como ha sido reforzado si has tenido amigos delincuentes si tienes déficit en empatía si eres esclavo de esa incapacidad de planificación que significa el presentismo valores actitudes creencias antisociales sesgos cognitivos como los de los agresores sexuales sobre la inferioridad de la mujer contacto con drogas oportunidades y os pongo ahí un poquito así de broma seguimos porque vamos por la mitad de los modelos que integran esos modelos integradores hay muchos más componentes todavía en esos modelos integradores claro pero antes de de pasar detengámonos un momento de uno de los principales hallazgos de de farrington cuando haya hace como 20 años el home office el ministerio del interior británico le encarga algunos de sus trabajos sobre aquí tenemos un problema grande de delincuencia juvenil queremos que usted nos ayude a entenderlo desde el instituto de criminología tan prestigioso que usted preside y entonces bueno pues él encuentra que aquellos chicos eran de familias frecuentemente poco estructuradas encuentra que eran chicos normalmente fracasados en la en el sistema escolar y encuentra que básicamente pertenecían a la worker class a la clase obrera por aquella época maltratada por la Thatcher hasta decir basta y encuentra fracaso escolar de los hijos de la worker class asociada bueno pues a ciertos elementos de disfuncionalidad familiar bien admitido eso tiene que ver con la criminalidad de esos chicos ahora es una buena explicación no señor Farrington porque esa descripción afecta aproximadamente al 85% de los adolescentes británicos entonces como pretende usted explicar el comportamiento del 5 por 1000 con factores que afectan al 85% no sé si captáis lo que quiero decir insinuamos como factores causales factores que afectan a enormidad a enormidades de personas para explicar el comportamiento de unos pocos esto a mí humildemente me parece que no reúne algunos de los requisitos epistemológicos es decir de filosofía de la ciencia de calidad de la ciencia por lo menos que me explicaron a mí cuando estudiaba algunas de estas cosas para decir toda la verdad un poco más adelante Farin desde mi punto de vista acierta de lleno cuando dice bueno todo esto casi lo podemos olvidar porque lo que más importa finalmente son aquel pequeño grupo de chicos de todos esos que son fríos emocionalmente impulsivos descontrolados antiempáticos irascibles dice él más físico literalmente más físicos que mentales el proceso de hominización se define básicamente por la evolución cortical si alguien dice de alguien que es más físico que cortical no está diciendo nada muy bueno sobre el resultado de ese proceso de hominización bueno os he puesto ahí abajo a la derecha la queja de Hirsch veréis Gofferson Michael Groff Gofferson y Travis Hirsch son probablemente si no los que más porque no no tengo el dato dos de los criminólogos más citados en la historia no sólo de la criminología sino en sentido amplio de las ciencias del crimen Gofferson y Hirsch son sociólogos y a mí al leerlos siempre me ha parecido que ellos eran psicólogos sin darse cuenta pero en fin esto no tiene mayor importancia porque básicamente ellos elaboran una teoría general del crimen nada menos con todo esto a la vista atreverse a decir voy a hacer una teoría general del crimen cuya pieza clave es el autocontrol el autocontrol aprendido en edades tempranas en el seno de la familia diferencia clave con otros enfoques sobre el autocontrol aprendido en edades tempranas en el seno de la familia claro a Gofferson y a Hirsch los modelos integradores les han puesto verdes porque les han dicho básicamente y resumiendo siendo tantos los factores que hay que tener en cuenta ustedes lo reducen todo a la capacidad de autocontrol de los muchachos bueno y Hirsch se queja de los modelos integradores y dice tal vez nosotros los partidarios de las ideas monistas que vimos en la diapositiva anterior los que dábamos explicaciones o genéticas o de modelos o de la cultura de la proviolencia tal vez estemos equivocados pero terqueando cada uno con su idea terqueando sometiendo usa ese término literalmente terqueando cada uno con su línea de trabajo terqueando cada uno con su investigación oponiéndola a las otras teorías contrapuestas como aquella lucha de los paradigmas científicos de las revoluciones científicas que estudió Kuhn las viejas ideas frente a las nuevas unas ideas frente a otras bueno resumiendo dice Hirsch prefiero a un determinista genético discutiendo con un determinista ambientalista dice él a mí eso me ilumina más que un modelo integrador porque el modelo integrador me viene a decir bueno todo tiene que ver con todo casi todo tiene que ver con la criminalidad o podría tener que ver y en realidad yo que puedo hacer con esto tampoco os lo perdáis porque luego resulta que ante este tipo de críticas algunos de los autores de estos modelos han pretendido darle una apariencia de validez empírica y para eso usan directamente un artefacto estadístico como la copa de un pino como todos estos factores suelen estar correlacionados y si no lo están antes lo van a estar después cuando llega el que va a hacer el estudio cuando ya el que tiene un CI ocho puntos en promedio más o menos que suelen dar estos estudios por debajo de la media y ciertas variables en su familia y además ha tenido pocas oportunidades sociales y además ya ha aprendido a relacionarse con otros iguales que él porque se pedía al cuerpo ir con esos y no con los niños de la parroquia cuando llega el criminólogo allí y coge datos claro que le salen que todas estas variables están muy correlacionadas entonces viene el investigador y dice voy a hacer una ecuación estructural como eso se basa en los coeficientes de correlación que hay entre todas esas variables al final bondad de ajuste del modelo a la realidad bondad de ajuste alta y es parcialmente verdad si es como una fotografía es una fotografía excelente es un artefacto estadístico que nos da una fotografía excelente si lo que queremos hacer es una descripción de los delincuentes juveniles que preocupaban al home office y que farrington investigó ese modelo es una fotografía excelente pero las fotografías nunca te dicen de donde venimos ni a donde vamos no te dicen por qué ni te dicen que había antes ni te dicen por qué unos sí y otros no te dan la foto de los que han llegado a ser delincuentes y de la inmensa mayoría que no llegaron para eso para eso también tuvo respuesta la profesora de murcia porque se había leído algo que está muy de moda ahora entre psicólogos sobre todo entre psicólogos que es por qué fracasan todos estos modelos tanto a la hora de explicar la causalidad de la conducta criminal y por qué fracasa tanto por ejemplo el modelo de Igi de Andrius y Bonta para predecir comportamiento criminal bueno pues es muy posible que fracasen porque no están teniendo en cuenta aquellas variables que nos podrían explicar por qué ese chico llegó a estar en ese marco cuando le hacen la foto y por qué la inmensa mayoría no lo están porque ese chico buscó a sus amigos porque ese chico fue sensible a esos modelos en realidad os estoy diciendo una idea muy sencilla probablemente debamos cultivar más la idea no de aquellos factores que correlacionan con la criminalidad sino aquellos factores endógenos o aquellas reacciones a factores exógenos que hacen a ciertos individuos más sensibles a ser influenciados criminogenamente por ese tipo de realidades eso modestamente es lo que creo yo que deberíamos investigar aunque en fin luego hacia el final me detendré un poquito más en eso veréis ante el problema hay una manera que ya habéis echado un vistazo ¿verdad? hay una manera de resolver el problema también ah os decía antes de que se me olvide os decía que era muy popular ahora entre psicólogos la idea si tantas teorías tan completas fracasan a la hora de predecir por qué Pepito que tiene tantos factores de riesgo no llega nunca a ser delincuente y mucho menos un delincuente violento para cubrir a la teoría para cubrir al modelo integrador tenemos que dar una explicación alternativa claro los psicólogos tienen limitaciones pero no son tontos y entonces se han inventado un término que es a su vez un conjunto de teorías para explicar por qué fracasan las teorías de los factores de riesgo y a eso se llama resiliencia es decir hay un montonazo pero un montonazo cientos de miles en la rosa y millones en México de personas que son resilientes es decir que porque farrington y elliot lo digan no están dispuestos a ser delincuentes es más no sólo no lo son sino que se normativizan hasta la extenuación hasta la humillación hasta la indignidad ¿sabéis lo que me resulta difícil a mí explicarle en clase a mis alumnos? no es porque hay delincuentes y porque hay violencia me resulta difícil explicarles porque hay tan poca viviendo en el mundo en el que vivimos me resulta difícil explicarles porque la inmensa mayor parte de la worker class no en Gran Bretaña de Tailandia que no es ni siquiera worker que es slave class clase esclava no se levanta no se indigna no es violenta no roba no mata no conspira contra la propiedad ajena y creo que eso es quizá lo que deberíamos explicar un poquito mejor porque si no nos quedamos tenemos un roto y un roto para un descosido la resiliencia como explicación de por qué algunos aguantan lo que parece casi imposible de aguantar bueno pues aguantan porque sus neurotransmisores su hipocampo su hipotálamo su cortes tienen una serie de configuraciones que en relación con sus padres la cultura la conciencia el desarrollo moral le permiten generar algo que es esencial que es voluntad que es un concepto muy nietzscheano y ultraliberal dirán algunos no me importa porque yo no veo de ese río pero me da igual si hay que admitir que eso sea ultraliberal lo admito que es el concepto de voluntad el concepto de yo aunque pudiera no lo haría aunque casi me sentiría por los modelos integradores legitimado para matar no lo haré ¿por qué? porque he generado anticuerpos he generado conciencia he generado a través del concepto nietzscheano de querer querer hacer el bien y sabéis lo que decía Nietzsche la mejor manera de hacer el bien es empezar por no hacer el mal esa es la mayor de las virtudes y la primera de las opciones que los seres humanos que usan el cortes la primera de las opciones que aprenden que aprenden a elegir ¿de acuerdo? luego volveré un poquito sobre eso para terminar hay una reacción fácil y simple que es colgarle etiquetas a la gente y en esto los psicopatólogos los psiquiat... bueno algunos psicopatólogos los psiquiatras algunos psiquiatras tienen una gran experiencia para hacer esto ¿verdad? el otro día escuché una tertulia en la que una serie de criminólogos psicólogos y otros de profesión tertulianos o sea profesión indefinida estaban estaban muy inquietos y molestos porque no acababan de encontrar la etiqueta que colgarle al tipo este de Córdoba que parece ser que mató a sus hijitos a Bretón ¿no? decían es que los informes forenses mira tú es que no dicen que haya ninguna patología evidente y aquello les desconcertaba muchísimo les hubiera resultado muchísimo más tranquilizador ¿eh? científicamente epistemológicamente tranquilizador decir tiene todos los rasgos de esquizo paranoide obsesivo compulsivo con rasgos psicopáticos hubiera sido fantástico usar una etiqueta mira no me detengo más en esto porque sería ofender vuestra inteligencia siempre se ha psiquiatrizado lo delictivo y es una solución sencilla porque es muy difícil que en todo el DSM y no te digo nada no sé cómo saldrá el 5 que sale ahora a finales de mes pero ya con el 4 revisado ya bien llegaba es decir no hay casi un crimen que se os pueda ocurrir que no sea susceptible de ser explicado mediante una etiqueta categorial del DSM o de la CIE de la ONS me da igual claro ¿cuál es el problema? que esto no explica nada esto etiqueta y en todo caso sirve para entendernos sirve para describir estos modelos básicamente aparte de correlacionales como ya os he dicho son básicamente descriptivistas y para describir nada mejor que el lenguaje y nada mejor que las etiquetas por ejemplo el trastorno negativista desafiante el niño hostil que dice que no que no obedece que se niega a aprender que es una lata impresionante que tiene reacciones hostiles he buscado lo que dice de él alguien que imparte clases de criminología y de psicología criminal en una facultad de medicina en una muy prestigiosa además en la facultad de medicina de Pittsburgh el profesor Loeber dice por más en una revisión publicada en un anual review de hace un par de años por más que a mí casi me pidiera el cuerpo admitirlo de las etiquetas clínicas patológicas hombre yo lo que veo es que un TND un trastorno negativista desafiante más que más que un trastorno basal de SM4 y lo que lees es la descripción de un temperamento la descripción de un modo de ser ese modo de ser en el que estaba pensando hace un rato cuando os dije aquello de el niño difícil es cierto que a partir de ciertos umbrales vale la pena o puede ser razonable usar una etiqueta corriendo el riesgo de la patologización bueno puede ser esto siempre es discutible puede ser útil pero en realidad lo que quiero deciros con esto es que explicar el comportamiento de Breton o el de un niño con TND siempre es mucho más fácil si decimos déjate de gaitas ni factores de riesgo ni explicaciones monistas ni factores integradores simplemente enfermedad trastorno desorden psicológico es muy fácil pero es enormemente limitador sobre todo si no estamos preparados para la siguiente pregunta cuál es la causa de esa enfermedad si no estamos preparados para esa respuesta mejor que no forcemos esa pregunta ¿verdad? bueno y diréis vosotros bueno visto lo visto mucho criticar ¿verdad? ya cualquiera podría estar pensando que este hombre mucho critica pero en fin ya que tanto critica algo tendrá que decir en positivo ¿no? bueno no os hagáis muchas ilusiones pero lo pretendo pretendo algo una gotita de agua yo por otra parte lo que pretendo lo que pretendo es argumentar sobre un tema que ha sido también profusamente argumentado lo que ocurre es que yo creo que no se le ha dado a ese tipo de argumentación el lugar que le corresponde por calidad por calidad científica por calidad epistemológica veréis yo para ir acercándome al final lo que pretendo mostraros son unas gráficas muy sencillitas unas gráficas muy sencillitas en las que aparecerán seleccionadas dos o tres variables del pool de variables que yo creo que son ideas fuertes sobre las cuales construir un discurso de calidad epistemológica sobre la pregunta ¿por qué el crimen? sobre todo ¿quién el criminal? y sobre todo ¿por qué unos los que menos sí y otros la mayoría no ahí hay un conjunto de variables que tienen que ver con la emocionalidad negativa con la rumiación con las dificultades de condicionamiento con la baja activación fisiológica con problemas para el control de los impulsos con la incapacidad para planificar con el presentismo con que lo que quiero lo quiero ya con todo ese amplio conjunto de variables que tienen que ver con lo que en psicología se llama el conflicto aproximación evitación hacer o no hacer activación inhibición todas estas variables junto con la impulsividad y la búsqueda de riesgos la necesidad de estimulación la búsqueda de sensaciones tienen detrás ya un corpus teórico y empírico que nos permiten empezar a decir mira cuando las metes en la ecuación empiezas a tener algunos indicadores muy razonables de por qué entre tantos factores de riesgo unos se vuelven delincuentes con más probabilidad y otros lo harán con mucha menos probabilidad veréis más claramente a lo que me refiero entre todo este listado de variables que acabo de leer así de corrido que es todo un programa de psicología de la personalidad en un criminal o criminógena yo he seleccionado dos variables ¿vale? para que veáis cómo interactúan con algunos de los factores clásicos de las teorías criminológicas ¿de acuerdo? vamos con ello veréis ahí tenéis una gráfica en la que lo que podéis ver es en la vertical el nivel de conducta antisocial el nivel de conducta antisocial de 3600 adolescentes gallegos ¿vale? y en el eje horizontal tenéis una diferenciación entre chicos con alto apoyo parental y chicos con bajo apoyo parental fijaros en la línea entrecortada la línea entrecortada son aquellos chicos que puntuaron bajito en la escala de necesidad de estimulación en la escala de búsqueda de riesgos de búsqueda de sensaciones como veis cuando es baja la necesidad de estimulación la diferencia en conducta antisocial entre los chicos con alto apoyo parental y los chicos con bajo apoyo parental es una diferencia que ya os digo que es estadísticamente significativa luego lo veis por la diferencia de la pendiente ¿verdad? en la línea discontinua hay más conducta antisocial cuando los chicos tienen bajo apoyo parental que cuando tienen alto apoyo parental ahora bien de esas cuatro posibilidades que tenemos ahí cuando se nos dispara el nivel de conducta antisocial cuando se da un efecto combinado fijaros en la derecha de la gráfica un efecto combinado de bajo apoyo parental combinado con alta necesidad de estimulación ¿vale? entonces tenéis el punto del cuadrante superior derecho que es donde están aquellos chicos que tenían poco apoyo parental combinado con alta necesidad de estimulación luego a la profesora de Murcia ¿verdad? pobrecito a ella le vendría bien saber hombre en vez de seguir diciendo que todo influye en todo siguiendo a Hirsch aunque estemos equivocados apostemos por ideas fuertes una idea fuerte es ahí está ahí la la búsqueda de estimulación combinada con problemas de apoyo parental dispara los niveles de conducta antisocial también es muy importante el attachment parental ¿verdad? el apego afectivo todas las buenas teorías dicen eso y es verdad como veis ahí en la en la línea rota los chicos con bajo apego afectivo tienen más conducta antisocial que aquellos chicos que tienen la suerte de tener padres con alto apego afectivo pero de nuevo cuando se dispara cuando se dispara el nivel de conducta antisocial cuando se da el efecto combinado de altos niveles de necesidad de estimulación que es una variable muy temperamental muy básica del individuo combinado con el bajo con el bajo apego parental luego los padres alguna culpa tienen sí pero de lo que seguramente tienen muy poca culpa es de tener chicos especialmente reactivos ante la falta de estimulación esos chicos como aquellos con los que trabajamos en los centros de menores en galicia que nos dicen tío qué rollo eres es que a mí lo que me pasa es que me aburro tú por qué eres delincuente a ver cuéntamelo porque me aburro porque me aburro quieres que te lo explique yo lo que quiero es andar por ahí tirarme a todo lo que se mueve meterme cosas pasarlo bien no me des la matraca yo me aburro bueno los padres pueden tener culpa de muchas cosas pero probablemente de la variabilidad del rasgo necesidad de estimulación de la parte de la variabilidad del rasgo que venga explicado genéticamente desde luego culpa en el sentido moral no tienen ninguna esta nos la pasamos el estatus el estatus socioeconómico no quiero aburriros la idea es la misma fijaros esta gráfica os la puse porque incluso el resultado del estatus socioeconómico es contraintuitivo porque cogí la parte de la muestra que eran chicas en chicas adolescentes gallegas teníamos más conducta antisocial grave en chicas de clase media alta que en chicas de clase obrera con lo cual y por eso tiene esa tendencia la línea quebrada que son las chicas con baja impulsividad vale pero que ocurre cuando se mezcla cuadrante superior derecho cuando se mezcla alta impulsividad es decir pobre control de los impulsos pobre autocontrol que diría Hirschi con la impulsividad cuando se mezcla perdón con el bajo estatus socioeconómico amigo entonces se te dispara el efecto criminógeno de esos factores es decir la pobreza el bajo estatus socioeconómico necesita que venga un factor puramente psicológico temperamental en su ayuda para poder explicar el comportamiento antisocial vale que pasa esto es ya una investigación muy reciente que acabamos de publicar nada hace hace dos meses inmigración y delincuencia no voy a entrar ahora en eso pero que sepáis verdad que hay una tradición en ese contexto que dice cual es el peor perfil psicológico psicosocial con el cual hablando de adolescentes los chicos se enfrentan a una experiencia migratoria nosotros hemos cogido a mil y pico chicos hispanoamericanos residentes en España migrados en los últimos dos años y les hemos hecho toda una batería de cuestionarios y de entrevistas para preguntarle básicamente tú lo esto de aquí cómo lo llevas y ahí hay varias respuestas posibles dicen los expertos en el campo que la peor respuesta es la que te dice lo llevo fatal aquí me encuentro mal no me gusta la cultura de aquí los amigos de aquí la comida de aquí las diversiones de aquí en realidad es un síndrome depresivo nostálgico porque básicamente lo que tienen es idealizado el contexto de origen y realmente su capacidad de integración aquí es poquísima digamos que en esa génera técnicamente se le suele llamar a estos chicos chicos separados es decir que reaccionan a la experiencia migratoria con un perfil de separación vale bien frente al perfil bueno que es el perfil de integración integración flexible no odiar lo que dejaste en tu casa quiero esto igual que aquello estoy aquí porque tengo que estar y aquí estoy bien aunque también estaría bien allí vale no el rechazo de la cultura de origen bueno resumiendo efectivamente nuestros chicos que puntuaban alto en el estilo de aculturación de depresivo nostálgico tenían más comportamiento antisocial que los chicos que puntuaban bajo en ese estilo de acuerdo hasta ahí la predicción es ligeramente correcta cuando la la explicación es abrumadoramente correcta cuando aquellos chicos que reaccionaron con un estilo depresivo nostálgico a la experiencia migratoria además tenían fuertes puntuaciones en el rasgo de impulsividad eran chicos con problemas de autocontrol de nuevo en el cuadrante superior derecho veis como la combinación de perfil de separación y rasgo de impulsividad es la combinación de factores que hace que se dispare el comportamiento antisocial de los chicos inmigrantes hispanoamericanos en España es decir por simplificar si alguien me diera elegir que es más importante para explicar la experiencia antisocial del inmigrante hispanoamericano en Madrid o en Galicia que fue de donde sacamos las muestras la experiencia migratoria o el rasgo de personalidad que nada tiene que ver con ella la respuesta es clara las dos pero si tuviera que elegir una no hay por qué pero si tuviera que elegir una el rasgo de personalidad tiene mayor capacidad de explicación que la propia experiencia migratoria por eso los delincuentes inmigrantes tienen una característica que nuestro grupo de trabajo ya no nos sorprende desde hace tiempo ¿sabéis cuál es esa característica? que se parecen como una gota de agua a los delincuentes no inmigrantes son tal cual y las características de personalidad que les definen son las mismas y los que son resilientes lo son por lo mismo luego casi epistemológicamente borramos inmigración de la ecuación y casi casi lo estoy usando retóricamente esto casi podríamos borrarlo de la ecuación bueno lo mismo ocurre con la búsqueda de sensaciones cuando los chicos necesitan mucha estimulación es cuando combinado con esa experiencia migratoria se nos dispara la conducta antisocial de estos chicos inmigrantes y por último como veis aquí de esa literatura de esa literatura sobre la resiliencia destaca mucho una variable que se llama la competencia personal o competencia social de los individuos es una variable que tiene mucho que ver con aptitudes intelectuales pero tiene que ver sobre todo con la capacidad de afrontamiento es una variable que predice capacidad para enfrentarse a los eventos vitales estresantes a la pérdida de empleo a la muerte de un ser querido a una minusvalía de acuerdo es una característica muy personal que mezclada con la experiencia migratoria estilo depresivo nostálgico más falta de competencia personal de nuevo cuadrante superior derecho veis que es la combinación de esas dos variables baja competencia social alta alto estilo de aculturación depresivo nostálgico la que nos permite tener la mejor explicación del comportamiento antisocial de estos chicos bien ya voy a ir terminando vale básicamente y para eso veréis en relación os cuento dos dos chascarrillos una reflexión final y terminamos veréis el otro día hablando de esto de la voluntad de ese concepto nichiano de soy como soy tengo capacidad para elegir y puedo hacer el bien o el mal lo que alguna gente le pone los pelos de punta es que Bretón sin tener ninguna enfermedad hiciera lo que hizo no tenía enfermedad pero tenía motivos ahora voy con eso como tiene motivos tantos otros de los que ahora hablaré si tenéis cinco minutos cinco minutos más de paciencia hay ahora unos programas en algunos colegios para que los niños no se intercambien la merienda porque puede haber shocks anafilácticos porque tú eres alérgico a no sé qué y lo lleva al bocadillo del otro bueno un compañero mío que hizo una tesis doctoral en cuyo tribunal estuvo mi querido Santiago Redondo hace unos años en un programa de antibulling en un colegio de Ferrol una de las cosas que intentó fue que no se robasen la merienda unos a otros claro había unos que eran los responsables de casi todos los robos de merienda que había este chico bueno es un señor do pico mi amigo cuando implantó el programa de bullying les enseñó habilidades como todos estos programas de rehabilitación cognitivo-conductuales habilidades para pensar antes de hacer control de la ira control de la cólera control de las emociones respira pausa stop thinking piensa llena el abdomen no actúes impulsivamente date una vuelta piénsalo cuenta hasta 10 cuenta hasta atrás cualquier cosa para retrasar la respuesta anatómico-esquelética que va después de la toma de conciencia del impulso que ganas tengo de partir de la cabeza para un poco bueno el programa parece si parecía que era un éxito aplastante los chicos en todos los cuestionarios respondían que sí que sí que a partir de ahora se lo iban a pensar mucho que ya tenían las habilidades necesarias para ponerlas en marcha yo le pregunté a una de ellas a ver fulanita tú ya tienes tú ya tienes aprendido todo esto y dice entonces ya no lo vas a volver a hacer ¿verdad? y dice bueno yo penso que no pero si el bocadillo es de queixo no le prometo nada lo de queixo lo entendéis ¿verdad? que eso si el bocadillo es de queixo no le prometo nada hablando un poco más en serio no porque esto no sea serio pero el programa Galicia fue un programa de rehabilitación de delincuentes de género machistas o domésticos como que se le quiera llamar que unos colegas míos antiguos alumnos míos hoy en día profesores brillantes y de mucho éxito Arce, Novo y compañía pusieron en marcha en Galicia en Galicia por eso se llamaba así para proporcionarle todo tipo de habilidades a personas que habían sido condenadas a penas relativamente duras por agresión machista bien en un vídeo que vi hace poco hay una entrevista expos en el programa a uno de aquellos que había dejado malherida a su antigua novia por lo de siempre o por lo de casi siempre por celos por narcisismo masculino esa triada oscura que seguramente digo yo es lo que está detrás de Breton que no es una patología pero que es una mezcla de psicopatía integrada narcisismo herido y manipulación maquiavélica es una manera de ser no es ninguna enfermedad pero es suficiente para ser malo con ciertas maneras de ser bueno a lo que iba este del programa Galicia le dices tienes las habilidades sí las controlas sí sabes cuándo deberías ponerlas en marcha sí has aprendido cuál es la situación esta de condicionamiento incumierto a la que te han sometido para imaginar la situación de riesgo en la que tú puedas agredir de nuevo a una mujer y dices sí bueno entonces ahora que tienes todas estas habilidades las pondrás en marcha cuando sea necesario y él daros cuenta que era el programa Galicia dijo depende ¿y de qué depende? bueno yo tengo las habilidades pero no sé qué decisión tomaré si me vuelvo a encontrar en situaciones parecidas yo les agradezco mucho lo que han hecho a mí aquí por mí hay cosas que sé que ahora puedo hacer para controlarme pero no sé si querré controlarme porque hay algo en mí y lo explicó a su manera vengativo violento que no sé si querré controlar por otra parte qué bichos más raros son estos ¿verdad? o no o todo consiste en tener algunos de esos rasgos de personalidad combinados con buenos motivos no lo pensamos a menudo pero esa voluntad nichiana de querer tiene que ver con el poder con el ejercicio del poder y tiene que ver con aquello que Freud a su manera llamaba la génesis de la conciencia tiene que ver con el desarrollo moral tiene que ver con el despreciar la idea de maldad porque me da la gana esto lo explicó Freud a su manera y Vygorsky que era soviético de otra muy diferente pero al final explicaron lo mismo mira todo el mundo tiene oportunidades para ser criminal todo el mundo que no puede agredir a una vieja que no puede violar a un niño que no puede robar un bolso pero es más que les pasa a los soldados porque matan y no aparecen nunca en los libros de criminología porque tienen se supone que tienen buenos motivos para hacerlo porque matan los terroristas nadie dice que estén locos matan por razones religiosas étnicas nacionales patrióticas sobre todo por razones religiosas y geográficas nadie dice que estén locos bueno alguna gente dice sí que están locos pero en fin en todo caso solo si consideramos que el terrorismo en sí mismo es una patología porque matan a los policías cuando nos defienden a los demás porque está santificado matar en defensa propia porque se supone que el que mata en defensa propia el soldado que mata por nosotros el terrorista que mata por su ennia por su tribu por su clan tienen comillas buenos motivos para hacerlo lo harán o no lo harán pero a mi modo de ver todas estas teorías serán mucho mejores cuando nos ayuden a entender que hay ahí en ese activar en ese activar inhibir hacer no hacer que es en último término el juego de la voluntad y la conciencia seremos menos malos cada vez que voluntariamente elijamos no hacer el mal pero mucha gente mucha gente lo hará siempre que tenga buenos motivos fijaros muchos soldados matan por buenos motivos pero no se los creen demasiado y muchos tienen estrés postraumático después excepto algunos que llegan a generales y esos probablemente son aquellos que nos servirían de botón de muestra del que tiene buenos motivos y buena conciencia para ser un criminal esto es lo que os quería decir nada más muchas gracias un torno d'intervencions ¿alguú demana la palabra? gracias ¿quién? ¿nigú? faré yo una pregunta a las horas a ver antes de antes de muchas cosas y tengo una pila de interrogantes pero quería hacerte una reflexión ¿nos has explicado al final un factor determinante o como me dicen determinante un factor que tiene en cuenta porque tiene una gran influencia en la genesis y en la realidad de la conducta criminal o la conducta antisocial es que haya un factor constitucional clau d'impulsivitat de fan pel risco d'aquest tipus primera qüestió hem vist que això per si sol si no entra en confluència amb altres tipus de factors la capacitat que té criminógena és relativament moderada i de vegades pel que es veu estadísticamente no significativa quan es dona un gran recorçament familiar quan n'hi ha afecte quan no n'hi ha la idea de separació el factor d'impulsivitat pràcticament no juga o juga molt poc per tant necessita unir-se a altres factors en aquest cas la manca d'afecte familiar la manca de sensació i de sentiment d'estar perdó és que no funcionava del tot aleshores primera pregunta és com aquests factors necessiten de la concurrença d'altres factors perquè això per dir-ho així es dispari no sé si la conclusió meva és certa o no la segona és una pregunta aquests processos són en part reversibles o no dit d'una altra manera si en tenim un jove per posar un exemple que té 12-14 anys i que s'ha donat la circumstància d'una elevada impulsibilitat i d'un elevat i d'un elevat a fan pel risc amb factors negatius de recolzament social de sensació de ser desestimat perdó m'estic parlant en català m'entendés? perfectament aleshores això és reversible vull dir si aquest nano començant a donar-li estima començant a canviar la seva sensació des d'un punt de vista que se senti recolzat que deixi de tenir aquest sentiment de separació ¿verdad que es mantingui el mateix nivell d'impulsivitat baixa l'actuació delictiva o la preponderància delictiva? heu pensat a això i com juga? bé la pregunta té tantos matices i tanta injúndia que corro un grave riesgo de perdre l'avió però bueno sí lo siento es que en 10 minutos tengo que estar saliendo bueno a ver siendo sintético muchas veces la impulsividad explica en una ecuación de regresión una porción una porción modesta de la varianza pero ese no es el problema el problema es si juega el papel de hilo desde el que tirar para desenredar el ovillo entonces dinámicamente que por cierto ni siquiera los estudios longitudinales tuvieron en cuenta bien esos factores a los que me he referido excepto el Australian Temperament Project cuando vemos que impulsividad esto lo sabe muy bien ahora la criminología del desarrollo que es una idea fuerte la que yo creo que habría que insistir la llamada criminología del desarrollo vemos que modestas diferencias en impulsividad a los 6 años se han convertido en grandes diferencias en conducta antisocial a los 14 ¿por qué? porque produce efectos acumulativos habréis oído hablar esto es un poco pedante pero en fin del tema del efecto mariposa en los sistemas de alta complejidad yo creo que la tarea que tienen los psicólogos criminales los criminólogos por delante para los próximos años es entre toda esta varahonda de factores buscar cuáles son los efectos mariposa aquellos en los que produciendo pequeños cambios se producen grandes cambios en el resultado final de la ecuación yo estoy persuadido que es en el contexto del que os he hablado donde está el mejor nicho de efectos mariposas posible pero bueno no me lo creáis mucho a mí y asistir ya que lo tenéis a mano a las clases del profesor Pueyo que está aquí de cuerpo presente ¿verdad? cuando él explica en su blog que se llama si no recuerdo mal las personas son la clave o son lo más importante o algo así son la clave leedlo estudiadlo y veréis creo que en algún sitio textualmente dice algo así como que la personalidad o el temperamento es el eslabón que falta entre la biología y el funcionamiento global del organismo perdona si te cito mal pero esa es la idea bueno pues hay que buscar ahí en esa transición las variables clave claro que es importante porque si no no tiene sentido el papel de los padres es que no hay niños impulsivos o no impulsivos sin padres es claro que que tenemos que tener en cuenta eso aquí la la respuesta más sencilla a tu pregunta sería decir si hay que estudiar la interacción y como casi todo interactúa yo estaría cayendo otra vez en la trampa de los llamados modelos integradores no quiero caer en esa trampa creo sinceramente por los datos de los que disponemos que esas variables de personalidad cuando en edades muy tempranas entran en contacto ya con variables familiares escolares de marginación etcétera ahí arranca el problema pero arranca el problema para los que tienen esas variables para los que no las tienen el problema es mucho menor es decir el riesgo criminógeno inducido por esos llamados factores de riesgo no personales es un riesgo pero es un riesgo mucho menor esta es la idea y se me olvida por supuesto que los programas que intentan reducir el efecto negativo de estas variables por supuesto que primero existen segundo a veces se aplican el profesor Redondo tiene mil trabajos publicados sobre metaanálisis de los efectos beneficiosos claro hasta cierto punto no son la purga de Benito hasta cierto punto de los programas cognitivo-conductuales aplicados en delincuentes de muy diverso tipo es decir es curioso porque es otra es otra manera de validar la idea que os propongo cuando se curan más los delincuentes en términos de no reincidencia cuando en los programas se toca ese núcleo de activación inhibición hacer no hacer el desarrollo moral que en último término lo que os quería decir en los últimos cinco minutos de mi discurso ya no era un término de psicología ya eran términos de filosofía moral el desarrollo moral que estudió Coober nos dice cuidado hay un momento en el que la gente decide hacer o no hacer ¿sabéis por qué tuvo éxito Einsenck explicando por qué muchos chicos británicos no delinquían cuando todo parecía indicar que deberían hacerlo porque decía Einsen literalmente aprendieron a no hacer y aprender a no hacer es lo que se intenta con los programas cognitivo-conductuales hacer cosas positivas a instaurar actitudes y conductas positivas y a reducir al máximo los comportamientos target los comportamientos agresivos violentos etcétera cuando tenemos éxito en estos programas tenemos éxito sobre todo cuando aprendemos a que estos estos señores controlen la ira yo acabo de leerme porque tenía que dar unas clases el libro tratamiento psicológico de delincuentes de Santiago para sacar unos apuntes tenía que dar unas clases leed el capítulo control de la ira ahí tenéis un montón de referencias bibliográficas de programas de éxito relativo que se basan en atenuar el efecto de estas variables que yo os he expuesto aquí solo conceptualmente obviamente el efecto repito se magnifica en interacción con la falta de apego de los padres con la falta de apoyo de los padres y con la mala integración de la experiencia migratoria o sea que básicamente estamos de acuerdo la respuesta es a la pregunta claramente si debemos intentarlo en cualquier caso aunque algunos programas no tengan un gran éxito y sabéis por qué debemos intentarlo porque es lo único que podemos hacer aparte de construir un mundo mejor pero para eso hay que ir a votar esto es otra historia ¿no? y sobre todo porque no podemos hacer ingeniería genética si es verdad que el 70% de la variabilidad del rasgo impulsividad es de origen genético a mí que más me da yo no puedo hacer nada contra eso pero lo que se puede educar es aquel del programa Galicia tío no solo ten claro que no le debes pegar sino que ten claro que la próxima vez que vayas a elegir elige no pegarle porque habrás dado un salto definitivo en un auténtico proceso de hominus moralis de hombre con moral no quiero parecer un pastor predicador moralizante pero en último término mucho me temo que se trata de esto no podemos entretenir ni un segundo más al profesor Sobral deixeme que en 10 segundos le doy las gracias porque ha estado al meu criterio allo que es un gran profesor la claridad y el dominio de la palabra a la hora de hacer la exposición y sobre todo el contenido essencial de la exposición que como yo anunciaba al principio nos ha obert toda una pila de interrogantes y eso es una necesidad para poder avanzar muchas gracias profesor Sorral muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos